¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Volvete a mi piel, papá no hay comida Papá cura mi piel, papá no hay comida Y ahí me sacan miradas, con los ojos me voltean Quien más se menean, y me dicen con las ventas Quien más se menean Mañana es un gran día, piedra y aceite en todos En la salsa solo hay una, mi gente, Carolina Cocá Con la salsa no hay ninguna, y te digo Papá saludo, por no hay una